¡Hola! ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Vamos que hoy estamos aquí con luces nuevas. ¡Ay, sí me escucho! ¡Qué bien! ¡Ay, feliz lunes, mi gente bella! ¡Empezamos! Despierta, cua. Despierta, cua, ya. ¡Suscríbete! Despierta, cua. Despierta, cua, ya. Oye, chico, despiértate. ¡Mira que ya amaneció! ¡Y mira a todos! ¡Comparte! Oye, mi hermano, infórmate con Liu. ¡Infórmate! Ya llegó, y un Santi Esteban, la que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó, y un Santi Esteban, la que defiende a lo oprimido y saca a lo escondido lo prohibido. ¿Cuál fue el deseo que cumpliste en My Cosmetic Surgery en el 2019? Unas pompis más rellenitas que hacen que adore cualquier ropa que me pongo. Un retoquito en mis senos y una Lipo Basel para sentirme espectacular. Una cinturita que no tenía desde mis quince. En My Cosmetic Surgery se cumple en todos tus sueños. Pide un deseo para el 2020 y la maquinita te lo concederá. Llama ya. 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue. ¡Ve, cómo! 305-264-9636 My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación, patrocina este programa, mi amor. Sí, porque estamos aquí con glamour. Oh my God, empieza la semana. Hoy es lunes. Besito a toda la gente que se está conectando. Hoy vamos a estar hablando de varias cosas. Vamos a estar hablando de a dónde va el dinero del turismo cubano. Porque vemos que han construido un hotel que les traigo hoy algunas fotografías del hotel Paseo del Prado. Que está en Malecón, en Prado y Malecón. Nunca en esa misma dirección. Y está apenas unos bloques de una cierta distancia de Jesús María. El barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Donde ocurrió el derrumbe. Donde fallecieron las tres niñas que convulsionaron las redes sociales por este suceso. Y vamos a estar hablando de eso porque yo quisiera saber dónde va ese dinero. A ver si entre todos podemos imaginarnos a dónde va. Porque obviamente el partido comunista no da ningún tipo de explicación, ni de rendición de cuentas, de qué hace con el dinero, ni nada de eso. Entonces vamos a estar viendo el hotel Paseo del Prado y cómo está Jesús María que está en Candela. Tengo otra cosa que es que lo tengo acá. Un segundito. Tengo algunas breves noticias porque el ministro de Economía estuvo diciendo que... Estuvo diciendo en una entrevista con RT que la culpa no es de él. La culpa de la situación económica cubana y de que el sector privado en Cuba no se desarrolle no es de Cuba, de la ineficiencia del Partido Comunista, sino del bloqueo. Y eso, y entre otras cositas que han estado saliendo en YouTube, vamos a estar conversando sobre eso. Y tengo el presidente de Uruguay, el presidente maravilloso de Uruguay que todos queremos tanto, pues ha estado dando una conferencia de prensa, respondió unas preguntitas y entre ellas dijo por qué no invitaba a Maduro ni a Canelo a la toma de posesión, a su toma de posesión. Vamos a estar viendo esas declaraciones maravillosas de lo que es un presidente que toma una firmeza, una posición firme. Y que además hay que decir que esa posición firme es en gran medida gracias a la actuación maravillosa de Rosa María Payá, que ha estado haciendo una labor en la región diplomática, como todos sabemos, y hemos estado reportando aquí en el programa. Otra cosa que tengo, ah, el video, me parece que tengo el video de un muchacho al que la policía le dio una paliza brutal, lo tiene ensangrentado en el piso, esposado. Eso lo tengo para que lo vean porque después dicen que en Cuba hay una seguridad. Uy, que es que tú sales por la calle a las 3 de la mañana y no te pasa nada, nadie te asalta, nadie te hace nada, no, ni falta que hace porque la propia policía te da una paliza que te deja sangrando en la misma calle. En fin, déjame empezar por lo del turismo. ¿Por qué me interesa lo del turismo? ¿Dónde meten ellos el dinero? Porque mira que hay hoteles, mira que hay hoteles y se están cayendo todos. Ah, y tengo un videíto de Cubanet que está muy bueno, que muestra las condiciones en las que está Jesús María, ese barrio donde murieron las 3 niñas por el derrumbe del balcón y que lamentablemente no serán, no han sido las primeras ni serán las últimas porque el barrio está en condiciones horribles. El video es reciente, muestra cómo está La Habana Vieja, pero vamos a ver eso ahora mismo. Yo creo que lo tengo por aquí. Sí, aquí lo tengo. Espérate porque yo no lo oigo. Ah, perdón. Vamos a ver esto porque es bien interesante. El video es cortesía de Cubanet. Y yo quiero que ustedes vean las condiciones en las que está Jesús María. Miren eso. Me pongo aquí arriba porque... Miren las condiciones en las que está ese barrio. Dice, en ese contexto murieron las 3 niñas por el derrumbe de la estructura de un edificio. Ese edificio que se suponía que ellos tenían que ponerle una cinta. Dice el Granma que la cinta estaba, pero que los vecinos quitaron la cinta. Y no le estaban haciendo nada. Vive y florida. Ahí hay un edificio altísimo. Todavía nada. Y como eso, muchas cosas van por aquí cercanas. En mal estado. Los vacones están deprimentes. A mí el edificio se me está separando desde el edificio al lado, que hay niños. La última vez que me hicieron fue en el 2007. Que fue cuando se cayó desde arriba. He ido a gobierno, he ido a viviendas, he ido albergues, he ido a la Plaza de la Revolución. Esperamos respuestas. Una sola respuesta fue la que llegó, que todavía hay muchas personas, peores que yo, peores que las que viven en el edificio, todavía están en espera. Esto está en Estética Milagrosa para la emulsión. Desde el 2007. No me fui nada. Estética Milagrosa. A mí me hace que sembraría el plasgón. Yo estaba sentada allá al frente. Si me voy a coger, me mató ya. Entonces quieren dar casa cuando se muera alguien, como pasó al doblar. Suban para acá arriba. Suban para acá. Ninguna estructura en peligro de derrumbe tiene cinta amarilla. Ni tiene una señalización de que está en peligro de derrumbe. Y miren cómo está eso. Miren cómo está la Habana. Eso es Jesús María. El barrio donde murieron las tres niñas aplastadas por el balcón. Después de que ocurren tragedias, pues entonces las autoridades vienen y demuelen algunos edificios. O hacen un pedacito, quitan un ladrillo y se van. Jesús María completa está en peligro de extinción. De derrumbe. Peligro de extinción. Bueno, en peligro de extinción. Apenas unas cuadras después de esto. Apenas unas cuadras después de esto. Déjame ver dónde yo. Aquí. Apenas unas cuadras después de esto. Está el hotel Paseo del Prado. El hotel Paseo del Prado. Que, miren ustedes. Este balcón donde está esta muchacha. Ahí haciéndose la foto. Que ustedes ven y tienen la mano puesta. En una terraza. ¿Verdad? Con tremenda perra vista. Ese no se cae. La muchacha no está pasando peligro de que se caiga su balcón. Ese es el balcón del hotel Paseo del Prado. Todo el dinero que reporta supuestamente el turismo en Cuba. ¿Dónde está? Porque en Jesús María no está. En Centro Habana no está. En Alamar tampoco. En Arroyo Naranjo no está. En San Miguel de Padrón tampoco. Miren la vista. Esta es la vista que se ve. Desde el deso del hotel. Desde el balcón de la terraza del hotel. Espera un segundo que lo tengo aquí. Porque esto lo quiero agrandar. Porque yo quiero que ustedes vean. Yo quiero que ustedes vean. Cómo está La Habana. Mira la vista. Mira cómo está La Habana. Mira cómo está La Habana. Mira todos esos techos. Todo derrumbándose. Esa es la vista que se ve desde el hotel. Del Paseo del Prado. El hotel que está a nada, a unas cuadritas de nada de Jesús María. Que es el barrio destruido que acabamos de ver. Que no sabemos el todo el dinero. Miren las estructuras. Qué bonito. Qué elegante. Qué finura. ¿Verdad? De una empresa francesa. Eso no se va a caer. Esa escalera, mira. No se cae. No está apuntalada. No, no. Eso sí está. Para eso sí hay dinero. El dinero del turismo, ¿dónde está? Para construir más hoteles. Porque hace 50 años que en Cuba hay hoteles. Y está el Hotel Coiba funcionando hace millones de años. En Meliabana, igual. En La Habana Libre, Riviera. Todos los hoteles. Todo Varadero. Todo el complejo turístico de Cuba completo. ¿Dónde está el dinero? Miren el hotel. El perro edificio que han levantado ahí. Que además, horrible en el sentido de que es como un barco. Una cosa súper moderna. Que destruyeron el edificio que estaba ahí. Que en vez de restaurarlo. En vez de respetar la arquitectura que había colonial. No. No sé ni qué. Mi querido Ferrara. Carlos Ferrera. Ferrera. Me podrá decir cuál era el edificio que estaba ahí. Miren. Esto es a dos cuadras. Mira. Jesús María. Míralo aquí. Mira qué belleza. Mira qué belleza. Esta es la triste realidad dos cuadras de ahí. Pero para eso no hay dinero. ¿Verdad que no? Mira. Mira. Para este edificio no. Dinero. Hijo no. Eso no le importa a nadie. Las niñas se murieron debajo del balcón. Y quisieron y quisieron echarle la culpa a las madres. Quisieron echarle la culpa a la tía que demolió sin que nadie le diera permiso. Quisieron echarle la culpa a los vecinos negligentes que quitaron la cinta amarilla que nunca estuvo. Porque vemos que hay miles de edificios en Jesús María con peligro de extinción y no tiene ni uno solo tiene una cinta amarilla o una señalización de peligro de derrumbe. Y ahora tú andas con un casco por la calle y te llevan preso. Y mientras tanto las niñas ya no tienen su futuro. Ya no tienen vida. Ya no tienen nada. Sus madres están destrozadas. Esas familias están destrozadas. Y a nadie le importa. A Canel no le importa. ¿Tú sabes cómo está Canel? Mira. Te voy a decir cómo está Canel. ¡Ay! Pero eso no es bailando con Desean. Está bailando con Aldo. Ay, me encantó. Esto fue un arreglo que hicieron los Pichy Boys. Que están haciendo ahora su segunda temporada de su show a las 7 y media de la noche. Todos los días de lunes a viernes. Cuando acaba mi querido Otaola. Que hace su show a las 5 y media. Pues bueno, a las 7 y media te vas corriendo. Nos vamos corriendo. A ver a los Pichy Boys. En su página de Facebook. Los Pichy hicieron esto con Díaz Canel. Porque Díaz Canel se fue con Decemer. Bueno. Al Carlos Mars. Ahí estaba Jaila. Con Decemer. Porque Decemer, tú sabes. Después que nosotros le dimos su patada respectiva. Como tenía que ser. Pues se ha ido a estrenar sus canciones donde tenía que haberlo hecho. En Pecitos Cubanos. Al Carlos Mars. Entonces, en el Carlos Mars, pues ha sido viral este fin de semana. Que mientras todo eso pasa en Jesús María. Se mueren las niñas. Se caen los edificios. El país no tiene gasolina. No tiene comida. No tiene agua. No tiene nada. De nada. Y en Santiago le caen a pedradas a los policías. Y los policías le caen a tiros a la gente. Pues Díaz Canel y Liz Cuesta estaban bailando con Decemer. Bueno. Me alegro muchísimo que los Pichis hayan hecho esto. Porque yo no hubiera podido poner el pedazo de Liz Cuesta y Canelo. El puesto a finger. El puesto a dedo bailando con la música de Decemer. Porque además seguro Decemer nos iba a reportar. ¿Entiendes? Y Aldo seguro que no nos va a reportar. Así que me encantó esta maravillosa montaje. Donde se ve el puesto a finger bailando con la primera dama. Que lo único que hace es comer y bailar. Por lo que se ve. En el concierto de Decemer. Bueno. ¿Qué me dicen ustedes de eso? ¿Qué me dicen? Hola chicos. Deja a ver cómo ustedes todos los que están conectados acá. Gracias por la sintonía. Dice Berlinda Sabrina Díaz Canel. ¡Sí! ¡No! Gladys, ¿cómo estás? Diosdado. Rachel, besitos. Beli, ¿cómo estás? Y Dianid. Besitos. Fidel. Bustos. Dice René Ramos, ¿cómo estás querido? José Luis Castro. Dice René Ramos, parece el cuartel Moncada con cristales. No, no. Estaba espantoso. Dice Yaya, ¿te quedó bien esa actualización del programa? Se mira y se escucha súper. ¡Ay, qué bueno! Mi vida dimos el salto tecnológico. ¡Ay, mi madre! Menos mal. A ver. René Ramos dice, hashtag Cuba. Seguro. Cambio de sistema. Diosdado Corrales dice, ¿qué trabajo más triste te han dado tus narcojefes? Meterte en las directas para hacer bulto y criticar. Oh, debe ser que tenemos un troll de visita. Free Ferrer. Sí, señor. No, nunca se me olvida. Nunca se me olvida. Parece que tenemos un troll llamado Roberto Fernández. Bueno, te saludamos también, mi vida, porque aquí nosotros no discriminamos por ideología política. Si tú quieres, eres masoquista y quieres venir acá a vernos, pues vienes. ¿Por qué no me explicas? A ver, ¿por qué no me explicas lo de Jesús María y eso? A ver, ¿por qué no me explicas cómo es posible que haya un hotel cinco estrellas y las niñas hayan fallecido y a nadie le importe? Y además sigan miles de niños viviendo en las mismas condiciones y corriendo el mismo peligro. Si tú me puedes explicar eso, yo te lo voy a agradecer. ¿Verdad? Yo te lo voy a agradecer. Deja ver quién está por acá. Inés M. López dice, Free Ferrer. Así mismo, Gonzalo Villarruel dice, gran parte de ese dinero irá a los bolsillos de la nomenclatura del partido, como sucede en todas las dictaduras. Efectivamente. Hola, Joana Isleve, ¿cómo estás, querido? Efectivamente. Es, obviamente, el dinero no es ni para comprar petróleo, ni para las escuelas, ni para los hospitales que no tienen medicina, que están sucios, que no hay ni médicos ni nada. O sea, el dinero es para comprar las langostas de Mariela. Por cierto, que tengo un... Mañana voy a traer un plan de producción de langosta para Mariela, que me mandaron. Bueno, el plan de producción de carne de langosta lo voy a mandar... Lo voy a poner mañana. William Hernández, ¿cómo estás? Larit Beanias, el cambio es ya, dice William. Esto es mucho con demasiado. Esa es la cara del comunismo. En el capitalismo los dueños son obligados a reparar las propiedades. Al venir, las reformas van a todas las propiedades, pasaron a los que vivían allí. O sea, cada familia que vive en casa o apartamento es el dueño y, por supuesto, es responsable de repararlo. Eso no pertenece al gobierno, pertenece al pueblo. Así que el pueblo es responsable, tenga o no tenga dinero. Cómanse el comunismo. No critican a los ricos, pues aquí tienen los resultados. Es duro, pero es así. La Habana se la tienen que demoler completa y volverla a construir. A ver, un segundito. La Habana la tienen que demoler completa y volverla a construir. Eso será cuando se vayan los hijos HP de los castros. Lo que estamos fuera de Cuba, por lo menos yo lo haría ayudar a construir Cuba. Pero cuando ya no estén los castros del demonio... Así mismo es. Yo también ayudaría. Es que hay muchos cubanos que están prestos a ir y a invertir inmediatamente en Cuba y a ayudar en lo que sea. O sea, hay muchísimos cubanos que están dispuestos. Hay dos millones de cubanos fuera de Cuba que estamos dispuestos a eso. Y además deseosos de hacerlo. Dice Ania Álvarez, para construir más hoteles para cuando se caiga el comunismo estén a nombre de un representante de los castros para que secretamente puedan seguir ganando dinero y vivir a costilla de lo que les roban a los cubanos. Por eso ellos tienen que saber que no importa lo que pase, eso no vamos a permitir que suceda. No vamos a permitir que se queden con todo el dinero del pueblo, con los hoteles del pueblo. No va a pasar, ¿entiendes? Esos hoteles se tienen que vender para beneficio del pueblo. Esos hoteles se tienen que vender a lo mejor incluso en las acciones se venden a los propios trabajadores del hotel. Se pueden hacer mil cosas. En el caso de que sean propiedades de empresas norteamericanas o cubanas anteriores al 59, habrá que devolverlos a sus legítimos dueños. Pero ellos no se van a quedar con nada. ¿Entiendes? Que ya se olviden de eso, porque ellos no se pueden quedar con nada, no lo podemos permitir. Aldo Castillo, pusiste un link ahí, pero no veo exactamente qué cosa es. Joshua Méndez dice, así es, ya el pueblo sabe la verdad. Ay, yo tenía un videíto de algo que dijo Canel en la calle. Dice Abel Delis, fuego con desemen cuando entre a USA, si es que vuelve. Fam Cruz dice, saludos. ¿Cómo estás, Fam? Amadur y Gutiérrez, cielo, un beso. Gracias por estar, por la conexión. Película del sábado dice, no puedo vivir pendiente de lo que pasa si salimos de Cuba por las situaciones de Cuba, vivamos la vida, olviden todas esas cosas, nadie va a arreglar nada. Bueno, hijo, olvídate tú, yo no me quiero olvidar y los demás tampoco nos queremos olvidar. En fin. A ver, ¿qué era lo otro que tenía? Lo tengo por aquí. Ah, que era lo del muchacho, lo del muchacho. En fin, mi gente bella, no podemos olvidarnos. Este señor está diciendo, olvídense, ustedes se fueron de Cuba. Bueno, no, precisamente no podemos olvidarnos. Yo no puedo olvidarme de que las niñas no tienen ya un futuro. Sus mamás no pueden olvidarse de eso. Que ya no van a poder ir a la escuela, que no van a poder crecer, que no van a poder tener una vida, que no van a poder elegir nada, ni hacer nada. Por la negligencia, por el descaro, por el abuso de poder de estas personas. Que construyen muchos hoteles para su propio beneficio y no se gastan un centavo en el barrio de Jesús María, o en San Miguel del Padrón, o en Centro Habana, o en ningún barrio de Cuba, ni de La Habana. Entonces, no me voy a cansar de denunciarlo acá. Y nosotros no podemos cansarlo. Ustedes compartan para que esto llegue a más gente, porque es imperdonable lo que están haciendo. Y tienen que irse, y los que se vayan, pues que se escondan debajo de las piedras. No sé dónde se van a meter, porque vamos a perseguirlos como se hicieron con los nazis. Y donde quiera que estén, los vamos a juzgar. Porque estas cosas no tienen perdón de Dios. Lo que han hecho con Cuba y lo que han hecho con la sociedad cubana no tiene perdón de Dios. Tengo los breves de YouTube. Los breves de YouTube, yo quería hablar sobre eso, pero antes el muchacho, tengo un muchacho que le dieron tremenda paliza al muchacho. Espera un segundo, que lo tengo acá. Espérate. Miren a este muchacho como lo dejaron. A ver, niño, ¿qué te pasó? A ver, ¿quién te hizo de todo esto? Yo venía a salir para acá y esa gente me aguantaron y me embozaron. ¿Y entonces, San Guerrero, quién te dio? La gente de la policía. ¿Los policías te dijeron, no? Llegaron por la frente. Ya, ya, también, ya, todos los policías te dijeron, ¿no? Mira, mira, mira. Ay, mi, yo te diría a ellos, pero los policías te dijeron que están con ellos. Fajas con ellos. ¿Por qué no hables pan ahí y meten infusión? Mérame. O padre, yo me he hecho un problema. La bronca, ¿tú estás bien? ¿Qué te dijeron los problemas? A ver, todos esos golpes que tiene mi AMS que está ahí, oíde, mi tío. Todo eso lo hicieron a ellos. Mira la patrulla. Eso es para que ustedes vean en qué se gastan el dinero ellos. En gasolina para las patrullas, porque no hay gasolina ni para vender. Y golpes. Golpes a este muchacho. Y después dicen que Cuba es el país más seguro del mundo. Ay, díganme algo de eso. Cuba es el país más seguro del mundo, dicen ellos. Yo me quedo fría. Tengo las breves de YouTube. Las breves de YouTube es algo que me llamó la atención hoy. Y quiero mostrarles porque me quedé muy interesante con los pequeños titulares que hay en YouTube. Con los videos, tú buscas Cuba hoy, ¿no? Para ver lo que se publicó hoy sobre Cuba. Y entonces tú ves esto. Antes de esto, espérate. Dice, el ministro de Economía le dio, o el señor Alejandro Gil, que no, tú sabes, no gana para disgustos. Ha dado una entrevista al canal ruso RT, que todo el mundo sabe que es comunista. Si no lo sabes, pues te lo digo yo. RT en español, el canal ruso. Y dice el señor, nada más y nada menos, que no hay ninguna estrategia para congelar el sector no estatal en Cuba. No es verdad, y oigan esto, que la economía cubana tenga carencias a causa de nuestra ineficiencia y que no tenga nada que ver con el bloqueo. Es como cierra la frase. Dice el señor que las carencias en Cuba no tienen nada que ver con su ineficiencia, sino que es culpa de bloqueo. Imagínate, ¿qué va a decir? Dígame algo, Alejandrito. Alejandrito Gil dice que no. Que el hecho de que en Cuba no haya, por ejemplo, una licencia para hacer una cuadrilla de construcción. Las cuadrillas de construcción son ilegales. Los únicos que pueden organizar cuadrillas de construcción son los comunistas. O sea, ecuarse. Bueno, de hecho, ecuarse. No busques más. Cubance y el ministro de la construcción. Esos son los únicos. Oye, si tú tienes... Toda la Habana se te está cayendo. Jesús María se te está cayendo. Mijito. Abre las licencias para que la gente haga sus propias cuadrillas, para que las cuadrillas de construcción que existen sean legales y tú puedas contratar una cuadrilla de construcción. Ah, no, no se puede. Abre la importación de materiales de la construcción. Abre las importaciones en general, que la gente vaya a Panamá y pueda traer cemento, ladrillo, lo que sea. Que la gente vaya a Haití y lo pueda comprar. Ah, no, no puede ser. Tienes que esperar a que ve por el rastro, que te lo den, que te autoricen. En lo que el palo va bien, pasan 20 años, se te cae la casa, se te cae el balcón. ¿Entiendes? Pero no, el problema de la economía no es un problema de carencias, de ineficiencias de ellos. No, mi amor. Es culpa del bloqueo. El bloqueo que a Ariel Urquiola, a Ariel Ruiz Urquiola, no le permite cortar el guano dentro de su propia finca para reparar el techo. Ayer, vayan al, de todas formas, lo voy a poner mañana, pero vayan al Facebook de Ariel Ruiz Urquiola para que vean todos los videos, todos los lives que hizo. No le permiten cortar el guano. No le permiten, no le dan un permiso que necesita para cortar cuatro árboles para hacer un establo. Que además le piden por ley, exigen por ley. Si tú quieres tener caballo, tienes que tener el establo, pero no te doy el permiso para que construyas el establo. Oiganme, oigan el nivel de surrealismo y de absurdo. Pero dice el señor Alejandro Gil que eso no es culpa de la ineficiencia cubana. Que es Trump, es Trump el que no permite, el que mandó a la policía a plantarse en el kilómetro 10 de la carretera de Pinar del Río y no dejar pasar a los desmochadores de guano. Fue Trump el que mandó esa patrulla. El que le dio la paliza al muchacho que le llenó la cara de sangre fue Trump que mandó también. Los policías que tiraron tiro en Santiago los mandó Trump también. Los que persiguen a los carretilleros, los que ilegalizaron a los carretilleros que vendían comida en las calles del país. Fue Trump el que hizo eso. Qué cartón dura, ¿verdad? Fíjate si ellos están locos. Fíjate si están locos. Que después, el segundo video que aparece es este. El tema Cuba. ¿Cómo dinamizar la economía de Cuba? Revista Buenos Días. Dice, destrabar las trabas en la economía del país. ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde están? ¿De qué depende dinamizar a Cuba? La economía cubana. Y adivinen quién es el invitado en ese programa. El que me adivine eso, lo de un premio. El que me adivine a quién invitaron para hablar sobre los métodos que necesitamos para dinamizar la economía cubana. Le doy un premio. A ver si alguien adivina. Les doy. Yo creo que nadie va a adivinar. Yo creo que nadie va a adivinar. Díganme. Calviño, mi amor. Señor, díganme algo. Un poco más. Y llevan una cartomántica. Llevan a Calviño, un psicólogo, para hablar de cómo eliminar las trabas de la economía cubana. Con Calviño. Parece que es psicológico. Parece que la economía cubana y lo mal que está es un problema psicológico. La culpa fue de chachachá, dice Concepción. Abajo el bloqueo. Dice Tania Hernández. Después no autorizan las licencias para construir porque eso precisamente es lo que quieren. Exactamente. No se quedaron con nada. Todos lo están llevando fuera del país y en propiedades que han comprado fuera del país, dice Mario David Cabrera. Yo estoy de acuerdo que ellos están preparando la huida. Lo que están es ganando tiempo, tratando de mover a sus agentes de influencia, tratando de hacer lo posible para salir bien de una negociación y sacando todo su dinero del país. Eso está más que claro. Es lo que están haciendo. Y por supuesto tienen que traer a Calviño para que hable de eso porque es psicológico, ¿entiendes? No es que el país está mal. No, 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 no. Es psicológicamente que la gente se hace la idea que el país está mal. Entonces, por eso, y solo por eso, es que pasan estas cosas, ¿entiendes? No es que no hay comida, es que psicológicamente tú estás pensando que no hay comida. Y necesitamos a Calviño para que resuelva esa situación. Díganme algo de eso. Bueno, lo otro es, lo otro maravilloso es que el señor Lacalle, presidente de Uruguay, reafirmó su decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua ni Venezuela a la toma de posesión presidencial de su gobierno tras las elecciones ganadas en ese país. Latinoamericano hermano de los cubanos que buscamos la libertad. Recordemos que estuvo en Uruguay Rosa María Payá, que estuvo viendo al presidente electo de Uruguay y además estuvo planteando la situación que tiene Cuba. Estuvo planteando la situación de José Daniel Ferrer. Estuvo planteando cuál es la herramienta que puede ayudar a los cubanos a ayudarnos a un cambio de sistema. Cuál es la posición digna y es la de ponerse con el pueblo cubano y darle la espalda a los dictadores. Y este hombre maravilloso decidió no invitar ni a Maduro, ni a Ortega, ni al puesto finger, el puesto de dedo, Canel a la toma de posesión de su gobierno en Uruguay. Es una maravilla. Vamos a ver el video para deleitarnos. Él habla de un par de cositas adelante, es un minutico nada más. Pero termina diciendo por qué no invita a los dictadores a su toma de posesión. Lo amo, lo amo desde ella. Miren esto. El Parlamento va a tener un rol importantísimo en estos cinco años. Si bien nuestro régimen constitucional es semipresidencialista, presidencialismo atenuado por las mayorías, por la coalición de tantos partidos, el Parlamento con una relevancia especial. Acima de los cargos, por ejemplo, la negociación con el Frente Amplio, Delgado decía que se espera una respuesta por parte del Frente Amplio. Estamos abiertos a dialogar, no podemos ser cerrados. Simplemente el número de la representación es ese. Los lugares estamos abiertos a recibir propuestas. ¿Hay algún lugar que no se negocie? No, no, no hay lugares. A ver, lugares de exclusión del Frente, por ejemplo, la educación. Desde el momento de que hay representantes distintos al sector político, el gobierno no puede perder la mayoría y por eso la decisión de no participación del Frente. Pero salvo la educación, salvo ACE y salvo el BPS, el resto está abierto a negociar con el Frente Amplio. ¿Cómo tomó las declaraciones del presidente de Argentina Alberto Fernández, que tal vez no va a venir aquí el 1 de marzo y va a venir el 2 a visitarlo? No tengo una versión oficial. Tiene una actividad en Argentina. Hubo algunas críticas por las invitaciones que se realizaron a algunos mandatarios, sí y a otros no. Eso, bueno, ¿a qué se debe? Uruguay mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con muchas naciones y con muchos estados. Eso no significa que se invite o no se invite a determinados mandatarios. Es más, si ustedes se acuerdan en campaña electoral, esta vez, pero en la anterior también, sugerimos hacer un tratado de libre comercio con Cuba. Una cosa no quita la otra. Que uno tenga relaciones comerciales por el interés nacional es distinto a valorar que se violentan y que se violan los derechos humanos entre otros países en Venezuela. Y discúlpenme, pero yo no estoy dispuesto a que en nuestra asunción esté el dictador Maduro. Es una decisión personal de la cual me hago cargo. Esto no es cancillería, esto no es protocolo, esta es mi persona que tomó esta decisión. ¿Y no puede afectar eso el comercio en esos países? ¿No tiene ese riesgo? No creo. Igual convengamos que con Venezuela el comercio está bastante complicado. Entre otras cosas, por falta de pago de algunos productos que hemos vendido a Venezuela. El canciller Ninh dijo que esto va a tener consecuencias, por ejemplo, en el caso de Cuba, citó la colaboración de los médicos cubanos. No opino sobre las declaraciones de otros jerarcas. Oh my God, bravo, bravo por la calle, presidente de Uruguay, maravilloso, me encantó, me encantó. Con dos, ajá, el tipo dijo, no, no van a venir ni Maduro, ni Canel, ni Ortega, porque no quiero dictadores en mi toma de posesión. Y fíjense que Uruguay tiene un tratado comercial con Cuba y el presidente dice, ok, esos son los empresarios uruguayos. Yo, como presidente, no quiero al dictador en mi toma de posesión. Mato. Bravo. Bravísimo. Bravísimo por el señor este. Tenía lo que dijo Canel. Tenía lo que dijo Canel. Espera un momentito. ¿Dónde lo tengo? Porque Canel, aparte del selfie que se hizo en una beca por ahí, imagino que esa beca debe ser donde están los hijos de todos sus colaboradores. Canel, espérate, déjame ver dónde está esto. Canel dijo unas cositas que le voy a poner acá. A ver. Lo tengo acá, me parece. ¿Será esto? No, 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 no. Esto no. Míralo aquí, míralo aquí. Lo encontré. Es el gobierno central y que cosas también tienen que subir el territorio para seguir quitándole pedacitos a los problemas que tenemos acumulados de huerto. En un tiempo complicado porque los yanquis no siguen recubreciendo bloqueo. Los yanquis no siguen recubreciendo bloqueo. Un país que no hay de combustible al país. Pero bueno, que hay una estrategia para resistir todo eso y seguir avanzando. Creo que ha sido un discurso un poco más de lo mismo, ¿no? De la misma política de los Estados Unidos contra la isla de Cuba, contra el pueblo cubano. Fíjense que ellos ahora tienen su línea y nadie se aparta de ahí. Imagínate, eso es el bloqueo. Nos están recrudeciendo y además de que nos están recrudeciendo, pues no es culpa de la ineficiencia de nosotros. La persecución financiera. Óyeme tú, caballero. Esa persecución financiera. Fíjate qué él dice. Me da muchas gracias. O sea, recrudecimiento del bloqueo y persecución financiera. Eso es de otra ola. Eso fue con otra ola y todos nosotros por el parón que estamos con, tú sabes, el mazo dando ahí, caballero, ese parón les afectó. Les afectó muy grande, muy grande, muy grandemente porque ellos están ahora diciendo por el tipo pasiva que no es por culpa de ellos. No, no, es culpa de la persecución financiera de otra ola. Y de desbloqueo. Desbloqueo de los yanquis. Ya volvió a la retórica yanquis. Ay, qué cara tan dura, por favor. Lo que tienen que hacer es acabarse de ir ya. Déjense de descaro. Dice, qué risa. Eso sí está bueno. Ahora lo dice Marisa López respondiéndole a Cierna. ¿Qué habrá dicho Cierna? Dice, ahora los problemas se resuelven en pedacitos. Dice Román. Y Dermo Pirona dice, mi Venezuela, cuando Chávez comenzó a expropiar todo, cayó la economía y le echan la culpa a Trump. Claro. Qué parón. No hubo parón. Ay, María Alba, qué pena me da contigo, mi amor. Que tengas que estar aquí. Yo sé que te asignaron. Dice, José Milo, felicidades y saludos desde España. Leira. Uri y Nani. Amanda, Leira, Uri y Nani. Ay, hola, saluditos, gracias. Luis Orlando Robaina dice, el dinero del turismo va para las cuentas de los Castro. Así mismo es. Deja ver en, acá en el otro lado. Ay, tengo que saludar a mi gente de YouTube que nunca, que tengo que pasar, que tengo que pasar por ahí porque nunca estoy pasando. Espérate, espérate. Déjame primero ver acá. Ay, Josuán, mijito. Irá, mi besito, mami. Atenea, ¿cómo estás? Andrés Tori dice, una isla rodeada de agua y no hay pescados, ni sal para cocinar, ni ningún. Y se me apagó el teléfono. Ya. ¿Cómo es posible esto? Se me apagó el teléfono, caballeros. René Ramos, te vi, te vi. Abrazos. Y efectivamente es inconcebible que Cuba sea una isla y no haya sal ni pescado. Que además esté prohibido el pescado. Mañana vamos a hablar en profundidad sobre toma de pescado porque además me filtraron, me llegó un ex de Otavola, me mandó. El programa de la producción de langosta. Y además, ¿qué había que hacer con la langosta? Esa es la langosta de Mariela, porque ¿dónde tú has visto la langosta? Y además había que purarse y ponerse las pilas porque no había existencia de langosta, mi amor. Están sin langosta. Mira tú qué problema y qué urgencia y qué prioridad que no hay gasolina para nadie, no hay comida para nadie, no hay carne en cuatro caminos ni en ninguna parte. Todos los balcones se están cayendo en todo Jesús María, la buena vieja, etc. Y a ellos a los que les preocupa, lo que les preocupa es la producción de langosta. Por supuesto, porque es lo que falta en la mesa de Mariela. Entonces Mariela está, dicen que dando gritos por los rincones. Y Liz Cuesta también por las esquinas del Consejo Estado, porque no hay langosta. Mañana traigo ese documento oficial que me mandó un ex de otra ola. Mi gente, vea, me tengo que ir. ¡Ay! Me quedé corta, me sobró el tiempo. ¿Qué pasó? Algo me ha faltado por hablar aquí y yo no me acuerdo. No, yo hablé de todo, de todo lo que yo tenía que hablar. Ah, me faltó lo de YouTube, pero no puedo porque se me apagó el teléfono. Se me apagó el teléfono. Nada, en fin. En fin, señores. A ver, déjame quitar a Josuán un momentico. Porque aprovechamos para... Espera, lo tengo aquí. Ah, es este. Para recordar a Ferrer. Recordar a Ferrer que mandó un poema por el Día de los Enamorados a para todos los cubanos. Está en la página de los Unpacu en Facebook. Es Unpacu oficial, me parece que es. Unión Patriótica de Cuba, hashtag Unpacu. Es como se llama la página de Facebook. Pasen por ahí para que vean el poema que envió José Daniel Ferrer García. Y recuerden que siempre que podamos tiramos un tuit con el hashtag Free Ferrer. Mañana también voy a traer lo que sucedió en la ONU que ha hecho... Hoy ha condenado a Cuba por detenciones arbitrarias, por el acoso a los disidentes. O sea, le tiró otra resolución más el Comité de Desapariciones Forzosos. Estamos dando duro por todas partes, tenemos que seguir. Nos vemos a las 5 y media en el chat de YouTube de Otahola, que yo siempre estoy ahí. Y a las 7 y media nos vamos a ver a los Pichy Boys. Mi gente bella, recuerden que My Cosmetic es lo mejor que hay. La clínica más completa, la más maravillosa. Que te hacen esto aquí de los párpados. Espérate. ¿Cuál puede ser el deseo para el 2020? ¿Cuál puede ser el deseo para mi Cosmetic Sojournery en el 2016? Unas pompis más rellenitas que hacen que adore cualquier ropa que me pongo. Un retoquito en mis senos y una Lipo Basel para sentirme espectacular. Una cinturita que no tenía desde mis quince. En My Cosmetic Sojournery se cumplen todos tus sueños. Pide un deseo para el 2020 y la maquinita te lo concederá. Llama ya, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. My Cosmetic Sojournery, señores, la clínica número uno de toda la nación. Tienen que, obligado, llamar ahí. Porque además, ustedes saben lo que vi hoy, que me encantó. Que además lo hacen para hombres y para mujeres. Lo tengo aquí. Ay, Dios mío, ¿dónde lo puse? Lo tengo aquí. Este. Miren esto, caballeros. Esto lo hacen ellos. Lo mismo para hombres que para mujeres, mi vida. Sí. Espérate un momentico. Mira. Esto es el antes y el después. Fíjate. Este del lado acá, me parece que es... Una mujer. ¿No? O es un hombre. No. Este del lado acá es una mujer. Y el del otro lado es un hombre. Y te hacen el six pack y todo, mi vida. Y te quitan la... ¿Cómo se llama? Te quitan la barriguita, caballero. Hay que pasar por ahí por My Cosmetic. Vamos a tener que meter al mundo en la maquinita esa. O a Liz Cuesta, porque Liz Cuesta también está de madre. Pero no, al mundo. El mundo es el que le hace falta esto, pero para que lo rellenen completo. Y lo chapisteen desde la punta del pelo hasta la punta del pie. Porque está, Dios mío, pobrecito, que parece que lo han soltado con Parkinson. Yo no sé. No sé. Eso no tiene solución, lamentablemente. Y además, el problema que él tiene también está aquí cerebralmente. Eso no tiene solución. Porque el comunismo, señoras y señores, es una enfermedad mental. Me tengo que ir, mi gente bella. Les deseo una feliz semana. Les mando muchos besos. Compartan el programa. Y nos vemos mañana a las 2 de la tarde en Facebook. 3 y media de la tarde en YouTube. Besitos. Oh, y pronto ya se pueden hacer miembros de mi canal de YouTube. Tengo que preparar las membresías. Los diferentes niveles de membresía a mi vida. Porque yo no me voy a quedar atrás tampoco. En fin. Les mando besos y abrazos. Los quiero mucho. Libertad. Que ya está ahí, al dólar de la esquina. Cortinita que me voy. Besitos. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Suscríbete. Despierta, Cuba. Despierta, Cuba ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte.